Mira, la verdad es que no sé cómo terminamos aquí, pero estoy contigo, Bluey Y estamos en un bloc y tenemos que sobrevivir juntos, ¿me entiendes? Tengo mucho miedo No te preocupes, Bluey, no te preocupes, vamos a sobrevivir siendo nosotros dos, ¿ok? Ay, si Bingo estuviera acá, no es tan valiente No te preocupes, yo estoy aquí, mira, te vamos a enseñar cómo funciona esto y cómo podemos sobrevivir Ve lo que tienes en tus piernas Sí, lo sé Mira, esto es un bloque que si tú lo rompes, te va a dar un ítem aleatorio, así es No, no, no te creo, si lo pico, seguro que me voy a caer y eso se ve No, Bluey, no, no te vas a caer A ver, este bloque se vuelve a reparar, mira, si lo rompemos te prometo que no te vas a caer, ¿ok? ¿Me lo prometes? Sí, lo prometo, venga, rompémoslo entre los dos Venga Espera, Bluey, me caí yo, yo sí me caí, Bluey A ver, nadie vio eso, ¿ok? Nadie vio eso, no, espera, no lo rompes, tengo un like hack, tengo un like hack A ver, mira, si tú rompes esto, yo lo único que tengo que hacer es a... ¡Me morí! Me morí, ¿lo agarraste, Bluey? Sí, agarré un cubón de madera Ok, 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 ¡oh, mira, ahí salió un cofre! Perfecto, vamos a agarrar todo esto y vamos a poner un poco de madera alrededor Mira, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, esto, oye, no puedo ponerla, Bluey Ahí está Ahí está Y perfecto, oye, qué fácil, Bluey, ¿eh? Sí, ahora me siento mucho más segura Sí, dale, tú no te preocupes Y chicos, estoy aquí en un SkyBlog con Bluey Así que si les está gustando todo el mundo, dejen un like Y los que quieran ser saludados por Bluey, comenten perrito A ver, a ver, mira, mira ¡Sí, exacto! Todos los que comenten perrito, Bluey los va a saludar Así que dejen un like para que nos den fuerza también Y continuar con nuestro SkyBlog, ¿ok? Pues ya sabes, Bluey, todo lo que hay aquí nos sirve Voy a mirar un montón de pampara cuando nos deshamos Ok, ok, uy, mira, y nos dio maderita Nada mal, nada mal Agarra todo esto, Bluey Ya luego tenemos que ir expandiendo nuestra isla, ¿ok? Me gustaría mucho hacer una casita contigo ¿En serio una casita? Espera, vamos a hacer acá una pequeña hacha Para cuando toque los... Eh... La madera sea más rápida A ver, vamos a poner los pelitos ¡Oye, con pelitas mías! ¡Mira qué rica! ¡Oh, qué bien! Muy bien, Bluey, muy bien Mira, yo tengo acá esto A ver, perfecto, perfecto Vamos rompiéndolo Tía Rita A ver, bueno, la... No es muy ideal Es verdad Podemos hacer un bonito jardín Está bien, Bluey Oye, eres muy, muy tierna, ¿eh, Bluey? Ah, gracias Ay, me da algo de timidez Ay, no te preocupes Yo sé que te puede dar timidez Estar en un SkyBlog Pero este SkyBlog es épico Sí, ojalá a los chicos Les gustara verme por aquí Ah, claro que les va a gustar Los chicos les está gustando mucho Este video con Bluey ¡Muy, perfecto! Podemos poner a crecer un arbolito Oh, es verdad Mira Puede crecer un hermoso arbolito, Bluey Ey, tienes toda la razón Eres muy, muy, muy buena, ¿eh, Bluey? Y muy inteligente Yo lo que haré es intentar expandir cada vez más esto, ¿ok? A ver... Ahí hay, ahí hay masquerrito Oye, también tenemos que hacer con la madera Palas, picos, a lo mejor en algún momento ¿Qué pasó? ¡Una oveja! Sí, un amigo Un amigo que nos puede servir para luego comer ¡No! ¡Uy, casi se cae! Sí, casi se cae ¡Qué pesar, pobrecita! Ya tenemos algo de comer para esta noche, Bluey Vale, mientras no sea yo, todo está bien No, 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 no te preocupes Nadie te va a comer Nadie te va a comer, Bluey Vamos a seguir rompiendo todo esto Con el hacha también Más rapidito Oye, cada vez estamos expandiendo más esta isla, ¿eh, Bluey? A ver qué cosa hay aquí Mira, si rompemos el cobre Nos da las cosas más rápido, oye, oye, qué pros Llenémonos de cosas, Bluey Mira, comida Muchos, muchos materiales Madera, suelo Oye, oye, qué bien, qué bien Estamos haciéndolo muy bien, Bluey Mira, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a ir organizando como una especie de lugar Donde podemos ocultarnos, ¿eh? Tenemos que ocultarnos Llega la noche Luego llega la noche Sí Exacto Luego llega la noche y podemos valer queso Valer chicharrón No puede matar los esqueletos y todo A menos que tú quieras morder a un esqueleto, ¿eh? A ver, pues trae huesos Entonces a mí como me gusta morder huesos ¡Uy! Mira, una oveja negra Hay que matarla Tengo Tengo la camisa negra ¡Ey! Como negra Tengo el alma ¡Uh! Y Bluey perdió la calma ¡Uy! Mira, un montón de animales Mira, vamos a dejar esos ahí, ¿ok? ¡Oh! ¡Hierro! ¡Hierro, hierro, hierro! ¡Hierro pico! Mira, yo ya lo tenía Perfecto Oye, muy bien, Bluey No vaya a ser que en algún momento parezca diamante No, no, no ¡Uy! Es verdad puede que parezca diamante y todo, acá hay carbón Mira, un momento, yo voy a ordeñar a esa vaca ¿Sabes ordeñar a una vaca de champiñón? Sí, toma A ver Oye, Bluey, me estás ayudando un montón A ver Agarramos esto A ver, a ver si se ha hecho Y ahí tiene sopa de setas ¡Ah! Mira, sopita de setas Tenemos comida ¿Y puedo hacerlo cuantas veces yo quiera? Pues creo que solo unas cuatro veces A ver, a ver, dame, 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 yo quiero, yo quiero Yo quiero invitarlo Yo quiero invitarlo A ver, a ver, a ver, pero voy a hacer más entonces Dale, dale, dale Mientras tanto yo voy rompiendo, dame Vamos a ver cuántas veces puedo No, nada, es que yo quiera ¡Es comida infinita! Tenemos que guardar bien esa vaca Tenemos que guardar muy bien esa vaca, exacto A ver, a ver, a ver Vale, voy a hacer un rinconcito para los animales Dale, hay que continuar rompiendo todo esto, no te preocupes, ¿ok? Ahí vamos De acuerdo, no me preocupes Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Estamos rompiendo todas estas cosas Para estar así de chido ¿Tienes más tierra? ¿Más tierra? Sí, claro que sí tengo Mira, toma, Bluey Ahí te doy toda la tierra que yo tengo También estoy agarrando carbón Y la vamos a pasar muy bien Lo que sí me da miedo es que aparezca algún monstruo, Bluey, ¿eh? Ten mucho cuidado ¿Tú puedes morder? Pues sí, puedo morder Soy yo una perrita mordelona Ok, perfecto Pues mira, Bluey, no tengo más materiales para construir Tienes que ir a ayudarme a picar Aunque tengo, mira, un montón de hierro, ¿eh? Creo que ya tengo para un pico de hierro Ok A mí me había falta uno de piedra ¿Tienes piedra? Tengo piedra, tengo Sí tengo piedra, mira, toma Ahí te alcanza para un piquito de piedra Dale, Bluey, cuando quieras Recuerda que somos un grupo Y estamos para ayudarnos, ¿ok? Si quieres me puedes dar más piedras Y algún horno para cocinar el hierro No, no tengo más piedra, Bluey Tampoco tanto, o sea Tienes que también ayudarme, Bluey No, pues no tengo tantas cosas solito A ver, a ver, a ver Ahí está Otra vaca ¡Una vaquita! Perfecto, perfecto Otra vaca champiñón Muy bien, Bluey, muy bien Oye, eres muy tierna, Bluey Siempre le ves el lado bueno a las cosas ¡Otra! Oye, yo creo que pronto tendremos que llevar ¡Uy, otra! ¡Hola! ¡Blue! Creo que pronto tendremos que llevar a las vacas A un mundo mejor, Bluey, ¿sabes? No, pero esas vacas no dan carne ¿No? Solo dan champiñones Eh, bueno ¡Tira! ¡Eres una mentirosa, Bluey! Sí, da No, no, sí, Dios mío Mira, lo voy a volver a demostrar ¡Un zombie! ¡Molpéalo, Bluey! ¡Molpéalo, Bluey! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Es un zombie! Ahí está Oye, hay que tener mucho cuidado Entonces sí salen zombies ¡Qué miedo! Ahí vamos ¿Qué explotamos? ¿Qué? Puede salir un creeper A ver, a ver Entonces deja, deja Un huequito para, para empujarlo Ok, y no solo Oye, está duro este Uy, sí, está increíble No, 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 no le peguen No se puede romper A ver, no, no, Bluey Deja de romper Deja, deja de romper este Vamos a hacer ¿Ya tienes para hacer el horno? Eh, solo tengo cuatro de piedra Mira, yo te doy más Yo te doy más, Bluey Vamos Mira, ahí hay uno, ahí hay uno Te lo doy Haces uno más Vamos a hacer ese hierro Y nos hacemos una espada Por si sale un creeper, eh No hay que Me parece perfecto Ok, yo tengo un montón de carbón aquí Y por cierto Cuando me hagan la espada Voy a salir algo lejos Por si acaso, ¿sí? Ok, no es que esté matando a las vacas, eh Bluey, no creas que estoy matándolas Solo le estoy dando un poco de cariño Uy ¿Dónde dejó una? Dejé una Pero bueno, al menos una es suficiente Mira, acá ya estamos haciendo el hierro Voy a poner mi hierro y el carbón Oye, nada mal, Bluey Hacemos un muy buen equipo Sí, sí, sí Nadie podrá atentar contra este equipo Nah Bluey y Juancho Bluey y Juanchístico Oye, eres muy, muy buena, Bluey Vamos a hacer aquí Ya creo que puedo hacer una espada, Bluey No te preocupes Y ahora sí podemos seguir picando Voy a ponerme la espada en el número 2 Para estar atento Y no te preocupes Yo guardo tu seguridad ¿Ok, Bluey? Ok, voy a cuadrar esto por acá Y la palo por el otro lado Ay, también el hacha Ok, yo no tengo hacha Pero puedo hacerme una con esto A ver Tengo dos Y me voy a hacer un hacha de las buenas A ver, sí Me hace falta un hacha, chicos A ver Ponemos esto por aquí Y vamos a hacernos una chita Ay, cuidado, Bluey No te preocupes Eso, muérdelo, muérdelo, muérdelo No pasa nada, no pasa nada No te preocupes Listo, Bluey, listo Oye Se murió ¿Quién? Se murió la vaca champiñón No, ya no 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 Mi vaca champiñón La champiñón Bueno, no importa Ya luego saldrá otra Así Oh Salió otra Mira, hablando de tierra Tenemos que cuidarla Así es Oye, tenemos que ir comiendo ¿Eh, Bluey? Tenemos que ir comiendo Voy a Poner este casito por aquí Vamos a agarrar un poquito de esto Vamos a hacer Antorchas Perfecto Ah, ya que tengo cofre Voy a poner los cofres aquí ¿Ok, Bluey? Así que hay que tener mucho cuidado ¿Qué tal que nos roben, Bluey? O que un creeper explote A ver, lo voy a poner un poco desorganizado Ya luego lo organizo mejor ¿Ok? Vale, yo estoy haciendo aquí un lugarcito para los animales Muy bien Así me gusta, Bluey Entre nosotros nos apoyamos Entre los panas, ¿verdad? Sí Ok, ok ¡Oh, muchas mechas! No te preocupes, no te preocupes, Bluey Yo te protejo, yo te protejo Vea, ve para atrás Bluey, cuidado Uy, la araña Perfecto, Bluey Ahora sí No te preocupes, no te preocupes Todo está bien Exacto Tenemos que salvar a tus amigos los animales Mira, vamos a acabar con estas vacas Que son un poco exageradas y molestas Aquí está Sí, hay demasiadas vacas Sí, ya hay un montonazo de vacas Pero no te preocupes, Bluey Mira, aquí estoy consiguiendo cosas, materiales Para ir agrandando el suelo Gracias Perfecto, mira Más de esto Hay un montón de comida también Madera Oye, está interesante este modo de juego Y voy contigo ¡Cuidado! No te preocupes, no te preocupes Uy, no se te olvide comer, eh Sí, tengo mucha hambre Ok, ok Come porque tienes bajos corazones Vamos a poner esto por aquí Un poquito más de suelo Porque veo que... ¿Qué lo tengo? Porque veo que... Uy, mira Tenemos un pequeño corral Muy bien, muy bien A ver, mira ¿Tienes, eh... ¿Cómo se llama? ¿Pasto para las vacas? Sí, sí tengo Mira, te digo Vale, voy a acercarla Ok, perfecto Acércala Muy bien, muy bien, muy bien Ahora, mira Yo estoy poniendo este suelo Y nos estamos poniendo bastante bien Oye, Bluey Lo estamos haciendo muy, muy bien, eh Realmente bien Sí, mira Tenemos una isla bastante grande Y si los chicos quieren una segunda parte Que dejen un like cuando acabe este video Les prometo que en esta semana Si dejas muchos likes Les tendré otro video con Bluey De la segunda parte aquí Podemos llamar a tu hermano Ringo ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Ringo? Ok Es mi hermana Ah, es una hermana Ok, creí que era chico No, es chica Ok, ok Igual que tú Unas chicas Ok, son dos perritas bien bonitas Mira, se ven bastante bonitas Sí, somos muy bonitas las dos Perfecto Y mira También está quedando muy bonito Nuestro espacio Ya si salen bichos Les queda bastante difícil tirar No sé, Bluey Sí Perfecto Esto va mucho mejor Sí, sí Llevamos un espacio bastante bien Y mira la vacuta Y las vacas están ya organizadas No dan vueltas como locas Me estaban estresando A mí también No te preocupes No te preocupes Soy demasiado bueno Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Obvio, los araños Pueñitos Mira El pollo Pollito ¡Adiós, pollito! ¡Pollito! ¡Adiós! ¿Se fue? Está volando Está volando Bueno, continuemos No, no pasa nada Aquí no ha pasado nada Nosotros continuamos Bluey Vamos Ahora aparecerán más Así es Ahorita aparecerán más ¡Ay, ay, ay! No me gustan las arañas A mí tampoco me gustan las arañas Ahora sí Mira Bluey Te voy a decir un secreto ¿Ok? El secreto que te voy a decir Es que Tenemos que construir Las paredes De nuestra casa De nuestro hogar Pero yo creo que eso va siendo En un próximo episodio ¿Eh Bluey? En este momento Yo creo que vamos a ir construyendo Un poquito Tiramos a este cerdo Vamos a terminar De construir Hasta un poquito Y matamos a este zombie ¡Cuidado Bluey! Que no te mate ¡Uy, uy, uy, uy! Que no te mate Estoy peleando contra él Y listo Oye Bastante fácil Ok, ok, ok Bluey mira Te voy a contar una cosa Y yo creo que voy a dejar Este video Hasta aquí Les voy a enseñar Como lo hemos dejado Hemos hecho un corral Hemos puesto En este copro Un montón de cositas Ahí voy poniendo más Hay comida Ya tenemos horno Bastantes materiales Y un arbolito Bastante chido Y yo estoy aquí Lo más importante Es con Bluey Así que Bluey ¿Quieres decir algo Antes de terminar el video? Chicos Por favor Suscríbanse Quiero aparecer más En este canal Con Wancho Sí Suscríbanse Para aparecer más Con Bluey ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Chau!